Muy buenas, estimados seguidores, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa de educación financiera con Alberto Cham. Muy buenas, Alberto. Buenas, David. Hoy nos traes un programa muy interesante, porque además has estado tú en una revista... En una revista que habla de una lista también. ¿No? Forbes y filantropía. Sí. Tú con tus temas... Buscamos absolutamente siempre palabras que parecen muchas veces contradictorias. Sin duda. Hablamos de trading y solidaridad. Habíamos hablado... Trading alcoholismo. Trading alcoholismo, música y trading, Jimi Hendrix con el trading. Y bueno, pues un poco en la fila, en la línea de lo que estamos hablando, vamos a hablar del Forbes y la filantropía. Es decir, ¿qué tienen que ver la parte de las grandes solidaridades que hay en el mundo con la lista que recoge las grandes fortunas mundiales? Que parece muchas veces que el que amasa mucho dinero ayuda poco. O al menos eso es lo que se suele decir en la calle. Eso se dice. Vamos a ver hoy... Es lo que quieren que veamos, ¿no? Claro, vamos a ver hoy cómo es este tema realmente. ¿Qué te parece si empezamos indicando qué es la lista Forbes? Sí, bueno, la lista Forbes realmente es una lista que se ha creado, evidentemente tiene su propia revista, pues ahí recoge las grandes fortunas a nivel mundiales. Es una lista que de alguna manera no tiene en cuenta si esa fortuna fue creada o a nivel de inversión, o a nivel de empresa, o a nivel de herencia, por ejemplo, donde recoge el top 10, evidentemente llega hasta el nivel 100, etcétera, pero antes se suele recoger el top 5 o el top 10, de cuáles son las fortunas, que es muy importante, se actualiza cada día, cada día se va actualizando, cuáles son las mayores fortunas a nivel individual, evidentemente los que luego diferencian lo que es a nivel empresa, pero a nivel individual mundial. Esa es un poco como si fuera la clasificación general mundial de la riqueza. Top 5, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg y nuestro querido Amancio Ortega, que anda a quinto o sexto, pero como es de la tierra, pues tenemos para la tierra, ¿eh? Bueno, evidentemente. He cogido aquí eso, el top 5 a nivel de diciembre de 2018, como digo, se va modificando, en donde el presidente de Amazon, Jeff Bezos, pues eso, ya superó la barrera de los 110.000 millones de dólares, una cosa espectacular. Evidentemente, esto comento, las variaciones de más o menos 10.000 millones, que suena a poco aquí, más o menos 10.000 millones, que es una auténtica locura, varía mucho en función de la cotización de bolsa de las empresas, pero aquí quería comentar, es decir, cogí 5, creador de Facebook, creador de Amazon, creador de Microsoft, creador de Inditex, Amancio Ortega, evidentemente, tenemos que tirar, como dices tú, a nuestra tierra, y luego el mayor inversor de todos los tiempos, como leyenda viva, Warren Buffett, donde todos tienen una fortuna de 70.000 millones de dólares en adelante, para arriba. Y tres de ellos, todos en digital, digamos, ahora las nuevas eras, que ya tenemos como Amazon. Correcto. Microsoft. Eso, efectivamente, o sea, y si te fijas, el sector después, textil. Sí, y luego llega el sector textil, que es como decir, es una mezcla entre tecnología pleno siglo XXI, y el sector textil, trabajo físicamente las ventas, es decir, que es una genialidad el ver que los mundos cambian, pero la combinación entre riqueza con tecnología y riqueza con creación física, al final la tela tienes que crear, etc., siguen combinándose exactamente igual. Y luego, por medio, creación exclusivamente por bolsa, con Warren Buffett. Entonces, ¿por qué traje ese top 5? Porque quiero ver de ese top 5, para que alguien diga, bueno, seguramente estuviste buscando la lista Forbes, el 84, el 50, no, no, he cogido los cinco primeros, y de los cinco primeros queremos destacar tres de ellos, a nivel de las donaciones. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se destaca mucho, que es, bueno, el rico, sabaro, sabaricioso, mala persona, etc. Pero el tema es, bueno, vamos a ver, yo hice un estudio, voy a decir, bueno, no me voy a creer nada, voy a mirar quiénes fueron las personas que más dinero han donado para obras benéficas, que luego en base de eso voy a analizarlo. Y casualmente, las mayores donaciones a nivel mundial vienen de la lista Forbes, porque alguien puede decir, bueno, es que si tiene dinero, pues se lo queda ya, pero a nivel porcentual es, bueno, es que alguien puede decir, bueno, es que donar un millón teniendo 50.000 no es nada. No, no, vamos a ver que estas personas han donado la mitad, la mitad de su fortuna en algunos casos, que eso es una auténtica... Y recibiendo críticas. Exacto, que es una auténtica salvajada, que es para decir, veremos fortunas y donaciones de más de 20.000 millones de dólares, que estas fortunas, estamos hablando que es más solidaridad de una persona que Estados. Los tres que has elegido, Bill Gates, Warren Buffett y Amancio Ortega. Correcto, he cogido tres. Primero, Bill Gates, creador de Microsoft, bueno, Bill Gates ha donado aproximadamente, lo tenemos ahí, unos 27.000 millones de dólares a lo largo de estos últimos años. De hecho, ha creado con su mujer una ONG y una fundación de solidaridad a través de la cual no solo hace labores de donación puramente, sino que también la propia fundación hace acciones solidarias en países con dificultades. Es decir, que va más allá simplemente de hacer una pura transferencia económica. Entonces, esa es la primera, es decir, 27.000 millones de dólares que supera enormemente los estados de muchos países que justamente critican a estas personas y que estas personas han donado, pues, 20 veces más que el propio Estado para su propio país. Que eso es un... Hay que tenerlo en cuenta, esas cosas. Otra importante que ha destacado, Warren Buffett. Warren Buffett, como sabéis, había hecho una fortuna de 45.000 millones de dólares en bolsa y ha donado más de 20.000 millones a obras solidarias. Hay que tenerlo en cuenta, es un señor ya de más de 80 años, pero hay un tema importante. Ha dejado a sus hijos un capital de media de esos 45.000 millones. Y dirá, bueno, pues, yo qué sé, dejar a cada hijo 5.000, 6.000 millones, ¿no? Le ha dejado 100 millones de dólares a cada hijo. De los que podría haber dejado, pues, ya te digo, 20, 30 veces más. ¿Y por qué? Porque les iba a dejar un capital. Un poco por como él no tuvo ninguna facilidad de inicio. Él, damos cuenta, empezó a invertir con 12 años y siempre dice que reconoce que lo único que lamenta es no haber empezado más joven. Él, que no pudo ir a la escuela, etc., comenta que le dejó a cada hijo un capital, evidentemente, para que no tuvieran problemas de dinero en la vida, pero no lo suficientemente grande como para que pudieran tener una vida de ricos toda la vida. Es decir, dejó 100 millones para que ese dinero tuviera que ser invertido en cada hijo para crear empresas y que ellos digan, si quieres tener el nivel de tu padre a nivel millonario, exacto, tú tienes el capital, tienes las herramientas, pero sabes que 100 millones, si quieres mantenerte un ritmo de rico, de me gasto un millón o diez millones al año, no te llega. Entonces la idea es, le dejo 100 millones a cada hijo. Fue una decisión que lo había estudiado y analizado, que no les había gustado mucho. A los hijos, ¿por qué? Porque donó, pues eso, 20 veces más que lo que dejó a los hijos en obras solidarias. Y por último, Amancio Ortega. Sí, bueno, Amancio Ortega, que de hecho hablamos de ese tema en un programa, porque fue polémico en España, muy polémico, que fue que Amancio Ortega además se hizo varias donaciones, pero donaciones Amancio Ortega las destinó muy focalizadas a material oncológico para el tratamiento del cáncer. Es un tema que aquí ya, pues se sabe que es una enfermedad que afortunadamente, ahora con la tecnología se está tratando, que ya es una enfermedad que esperemos que en unos años acabe siendo poco más que una enfermedad secundaria ya, pero que evidentemente la investigación que hace falta todavía necesita dinero. Y Amancio Ortega sabemos que había hecho como dos, tres donaciones, en total había donado 500 millones de euros para que los hospitales, especialmente en España, pudieran comprar material para el tratamiento del cáncer. Esta donación, que la destaque, aparte de otras que hizo, a otra que había hecho a su pueblo de forma anónima y que recientemente hace un mes salió su nombre y él había hecho, había metido incluso como gasto propio de que no había quedado ni una deducción por esto. En la del pueblo él salió porque él comentó que no quería, que se supiera que él estaba donando. Pero el tema del cáncer, comentamos aquí, que es una donación, como repito, que no es solo una transferencia, que es un tema que genera tanto bien, más que el dinero de por sí, es decir, puedes destinar 500 millones a la comida, pero el hecho de que sea para un tratamiento que puede salvar a miles de personas, va más allá que el hecho de una labor social, un tema de publicidad, de imagen, de quedar bien, va mucho más allá. Y eso lo habíamos comentado, de hecho, yo invito a nuestros telespectadores de YouTube que digan, oye, ir a revisar el tema de Amancio Ortega, ese programa que hemos hablado, que incluso había recibido críticas, que yo creo que... Bueno, en redes sociales... Sí, que simplemente, cuando analizamos quién venía a esas críticas, pues el que no había hecho absolutamente nada por solidaridad, que criticaba justo el que estaba prácticamente, oye, pues yo no aporto, pero critico. Me quejo del rico, pero yo no dono como el rico. Entonces lo habíamos tratado ese tema. Y aquí es un ejemplo de que Amancio Ortega había sido otra de las personas, y más sobre todo aquí en Galicia, que había aportado, y que esa solidaridad, ya ahora que fue hace prácticamente un año, varios hospitales habían agradecido mucho el tratamiento que estaban haciendo los alumnos. Sin duda. Bueno, temas de donación que en estas Navidades, en la anterior semana también hemos tratado ese tema, y seguimos diciendo que en esta Navidad tenemos también nuestro pack de educación financiera. Correcto. Porque queremos regalar educación financiera. Exacto. Vale, nuestro pack de iniciación, los cursos de iniciación, también tenemos el básico, y luego ya el profesional. Así que... Los tres packs para que alguien que quiera empezar, oye, quiero transmitir, en vez de hacer un regalo, pues el clásico, corbata colonia, tal, voy a ser original, voy a regalar a tal familiar un pack de educación financiera. Como digo yo, no es un gasto, es una inversión, porque el que aprende educación financiera, aprende por vida. Al menos el hecho de, bueno, este año no voy a cometer X errores con el dinero. Bueno, pues tenemos incluso el curso de educación financiera en familia. Es verdad. Que lo tenemos ahí para, al menos decir, bueno, en el 2019 voy al menos evitar errores que me van a ahorrar más dinero que cueste el curso. Correcto, así que nada, os despedimos, muy atentos, muy atentos, porque tenemos dos programas muy especiales este mes, Nochebuena y Fin de Año, y habrá sorpresas. Habrá sorpresas para el gran cierre del año del proyecto El Gurú del Tren, 2018. Eso es, así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Un saludo. Un saludo.